Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Correa, soy facilitadora certificada de Access Consciousness y hoy voy a compartir con ustedes una meditación de sanación de útero. Esta meditación la puedes hacer independientemente de que tengas o no un útero físico, también los hombres la pueden hacer. Y cuando hagamos referencia al útero, los hombres pueden ir a sus genitales, pueden ir a sus órganos reproductivos, pueden ir incluso a la energía de las encarnaciones en las que hayan tenido un útero y hayan sido mujeres. Y vamos a ver qué es lo más grandioso que podemos crear con esta meditación y qué es lo más grandioso que podemos actualizar para nosotros con esta energía. Entonces, chicos y chicas, pregúntense, si hubiera algo que les gustaría recibir de esta meditación, ¿qué sería? Bien, si hubiera algo que esta sanación pudiera traer para ustedes, ¿qué sería? ¿Qué es esto que les gustaría crear, actualizar, dejar ir, recibir, que hasta ahora no se habían permitido elegir? Todo lo que les impida tener total claridad con esto, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudo y poc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Les voy a pedir que comiencen bajando sus barreras. No te preguntes cómo, solo hazlo. Recuerda que la energía te obedece. Baja tus barreras, baja barreras, baja barreras, baja barreras. Y la barrera más oculta, más secreta, más escondida de ti, que te impida recibir la energía de este ejercicio con total facilidad. ¿La podemos destruir y descrear ahora, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudo y poc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Baja no solo tus barreras frente a tu cuerpo. ¿Qué tal que bajas también las barreras que hay en tu espalda? Las barreras que hay a los lados de ti. Las barreras que hay en tu mente. ¿Verdad? ¿Cuántas barreras de tu mente estás sosteniendo para impedirte, vincularte completamente con tu cuerpo en este ejercicio? Todas las que esas sean, las podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudo y poc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Baja todas las barreras de tu mente que te impidan vincularte con tu cuerpo, que te impidan reconocer la energía de tu cuerpo y sobre todo, co-crear con tu cuerpo posibilidades más grandiosas. ¿Sabías que lo único que impide que tu cuerpo cambie, que crees un cuerpo diferente, que tu cuerpo se vincule contigo para co-crear una realidad más grandiosa, es tu mente y tus puntos de vista y todas las barreras que esta mente crea entre tu cuerpo y tú? Así que, todo lo que has puesto ahí en tu mente, lo que has decidido hacer real, lo que has hecho tuyo acerca de los puntos de vista de esta realidad, que te mantienen creando la separación y la desvinculación con tu cuerpo. ¿Lo podemos, por favor, destruir y descrear ahora? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, pudo y poc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Durante esta meditación y este ejercicio de sanación, vamos a utilizar herramientas de Access Consciousness, como el enunciado aclarador, acertado, equivocado, bueno, malo, pudo y poc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Si quieres más información acerca del enunciado aclarador, puedes ir a la página accessconsciousness.com o theclearingstatement.com y ahí puedes encontrar más información. Chicas, chicos, salgan de su mente, bajen sus barreras y vinculense con su cuerpo. Perciban el ritmo de su respiración, perciban como cada vez que respiran, el oxígeno nutre su cuerpo y va a cada una de las moléculas de su cuerpo, a cada uno de sus órganos, a cada uno de sus sistemas y los llena de energía. Perciban como con cada respiración se relajan más y más, como con cada respiración bajan más sus barreras. ¿Qué sabes tú de bajar completamente tus barreras y vincularte totalmente con tu cuerpo? ¿Qué sabes tú de estar en total comunión con tu cuerpo? ¿Qué tal que desde este espacio de barreras abajo saludas a tu cuerpo? Acaricia tus piernas y siente tus piernas en tus manos y tus manos en tus piernas. Hola cuerpo, hola cuerpo, hola cuerpo. Percibe cómo se siente tocar a tu cuerpo, acariciarlo, saludarlo, sin todas las barreras de tu mente ahí. Y ahora acaricia tus brazos y siente tus brazos en tus manos y tus manos en tus brazos. Hola cuerpo, hola cuerpo, hola cuerpo. Y acaricia tu cara y siente tus manos en tu rostro y tu rostro en tus manos y saluda a tu cuerpo. Hola cuerpo, hola cuerpo, hola cuerpo. Pon tus manos en tu vientre y dale permiso a tu cuerpo. Cuerpo, cualquier cosa que te haya pedido acumular, que te haya pedido guardar, que te haya ordenado atesorar, que ya no requieras, hoy tienes mi permiso para dejarla ir. Chicos y chicas, están dispuestos a darle permiso a su cuerpo de dejar ir, de soltar, de disipar cualquier energía que no le pertenezca, que ya no sea divertida. Cualquier energía que en algún momento pensaste o decidiste que era de utilidad para ti y que hoy ya no la requieres más. ¿Cuál es la conciencia más grandiosa de ti y de tu cuerpo que puedes tener hoy que te permitiría dejar ir y darle permiso a tu cuerpo de soltar con total facilidad todo lo que no le pertenece, todo lo que no le contribuye y todo lo que ya no es divertido para él? ¿Todo lo que lo impida, lo quieres destruir y descrear ahora, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Cuerpo, tienes mi permiso. Y puedes ser consciente de cuánto has luchado contra tu cuerpo, cuántas cosas le has pedido a tu cuerpo que guarde y que acumule y después luchas contra él para tratar de cambiarlas, de quitárselas, de destruirlas. ¿Qué tal que reconoces que tu cuerpo solo retiene aquello que tú le has pedido que retenga, solo se aferra a aquello que para ti es valioso y solo se resiste a cambiar lo que tú has decidido que quieres seguir conservando? ¿Qué tal que en lugar de luchar contra tu cuerpo, de juzgarlo, de resistirlo, de pelear contra él, de usar tu energía para batallar contra tu cuerpo, hoy eliges darle permiso de liberar, de soltar, de cambiar cualquier cosa que ya no sea divertida para ti, que ya no sea divertida para él, que no esté funcionando y que no esté siendo la mayor contribución para ustedes? ¿Cuánta más amabilidad puede ser con tu cuerpo hoy? ¿Cuánto más afecto puede ser con tu cuerpo hoy? ¿Cuánto más espacio puede ser para tu cuerpo hoy? ¿Qué sabes tú de ser total amabilidad, total afecto y total espacio con tu cuerpo? Todo lo que te impida hacer saber percibir y recibir esto, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y percibe tu cuerpo en este momento. Percibe el peso de la ropa sobre tu cuerpo, el peso de tu cuerpo en el lugar en el que estás sentada o estás acostada. Percibe la energía de tu cuerpo y ahora comienza a percibir a tu cuerpo retrocediendo en el desarrollo. Vamos a llevar a tu cuerpo a cuando tenías 20 años. Si tienes menos de 20 años, espéranos a llegar a una edad anterior. Vamos a llevar a tu cuerpo a los 20 años y percibe la energía de tu cuerpo. Y vamos a ir más atrás a tus 10 años. No te preguntes cómo, no lo hagas cognitivo, estamos buscando la energía de tu cuerpo, ¿ok? Vamos a la energía de tu cuerpo cuando tenías 10 años y vamos más atrás a pedirle a tu cuerpo, a pedirle a nuestros cuerpos que nos muestren la energía de los 5 años. ¿Sientes cómo tu cuerpo cambia? ¿Percibes que la energía que hay en tu cuerpo es diferente? Vamos a ir a un año de edad y percibe a tu cuerpo todo lo que te impida reconocer la energía de tener un año de edad. El espacio diferente que se percibe en tu cuerpo, la energía diferente que se percibe en tu cuerpo y todo lo que te impida reconocer la magia de tu cuerpo para mostrarte cualquier cosa que tú le pidas. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve cortos, chicos y más allá. Y vamos a ir más atrás al momento de tu nacimiento y más atrás al momento de tu concepción. Vamos a ir al momento en el que este cuerpo fue concebido, a ese momento en el que eras una chispita de energía en el vientre de tu mamá. Ese momento en el que este cuerpecito que habitas hoy comenzó a formarse y estando ahí en ese momento en el que tu cuerpo empezó a formarse, empezó a crearse en el vientre de tu mamá. Vamos a pedir que toda la toxicidad, todos los sentimientos, emociones, pensamientos, proyecciones, expectativas, separaciones, juicios y rechazos que hayas recibido en ese momento en tu concepción mientras estabas en el vientre de mamá desarrollándote. Vamos a pedir que todo eso se devuelva a quien le pertenece y se destruya y se descree. Todo donde te alineaste y lo hiciste tuyo, todo donde lo resististe y lo rechazaste y todo donde estás creando un cuerpo desde la energía de esas proyecciones, expectativas, separaciones, juicios y rechazos que recibiste desde la concepción. Todo lo que eso sea lo podemos por favor destruir y descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, pudipo, todo los nueve escortos, chicos y más allá. Toda la conciencia que ahí ya tenías de los cuerpos de tus papás, de sus puntos de vista, de sus juicios, de sus miedos, de sus implantes distractores, todo eso lo podemos destruir y descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todo los nueve escortos, chicos y más allá. ¿Y qué tal que eliges llenarte en ese momento de toda la energía, de la magnificencia que verdaderamente eres? ¿Qué energía, espacio, conciencia, lección, milagros, magia, misterios y posibilidades pueden ser tu cuerpo y tú en ese momento, en el momento de tu concepción, cuando tu cuerpo empezó a crearse, cuando tu cuerpo empezó a formarse para reconocer la grandiosidad que verdaderamente eres, el regalo que eres para este planeta más allá de todas las mentiras que percibiste en ese momento, en el momento de tu concepción y durante tu desarrollo en el vientre de mamá. Todo lo que eso sea y todo lo que te impida tener claridad con esto lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. Y vamos más adelante a los tres meses de gestación. Vamos a ir a la energía de ese bebecito de tres meses de gestación, de ese cuerpecito ya totalmente formado, aunque todavía muy pequeñito y vamos a ir a cada uno de tus pequeños órganos a pedirles que suelten todo lo que no les pertenezca. Vamos a darle permiso a tus pequeños órganos en ese bebecito, en ese cuerpecito de tres meses de que suelten todo lo que no les pertenezca. Cualquier energía que hayas hecho real en ese momento, cualquier proyección que hayas recibido acerca de ser niño, ser niña, que iba a ser feliz a tus papás, que los iba a poner tristes, que expectativas tenían de ti, del embarazo, de tu desarrollo, de tu crecimiento, que energías proyectaron sobre ti que hoy te hacen cargar en tu espalda el peso de esas proyecciones. Lo dejamos ir, lo soltamos y quítate ese peso de la espalda, quítate ese peso de los riñones, quítate ese peso del hígado, quítate ese peso del estómago de tus genitales, todo lo que has hecho incorrecto de ti por ser niña o por ser niño, por ser hombre, por ser mujer, por haber elegido un cuerpo en una encarnación de hombre o de mujer que quizá no era lo que tus papás esperaban de ti. Todo lo que has hecho erróneo de ti y de la encarnación de tu cuerpo, lo podemos, por favor, devolver con conciencia herida, destruir y descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Todo lo que hayas recibido en tu cuerpo que no te pertenezca, que ya no sea divertido para ti, que en algún momento creíste que tenías que recibir porque venía de tus papás o de tu familia o de las personas alrededor de ustedes. ¿Lo puedes dejar ir ahora, por favor? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Que energía, espacio, conciencia, lección, milagros, magia, misterios y posibilidades puedan ser tu cuerpo y tú ahí a los tres meses de gestación para reconocer el regalo que eres para el planeta. Para reconocer cómo suena la música del universo cuando tú tú existes en él. ¿Por qué? ¿Qué crees? Desde esa edad, desde los tres meses de gestación, tu cuerpecito ya estaba listo para ser en, para que, ser listo para ser habitado por ti, para que encarnaras en él. ¿Verdad? ¿A qué edad llegaste a este cuerpecito? ¿A qué edad este cuerpecito empezó a estar listo para ti? Todo lo que te impida tener claridad con esto lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. Y recuerda que no importa qué edad llegaste a este cuerpo, este cuerpo tiene memorias, tiene recuerdos, tiene energías guardadas en él que tú puedes hoy limpiar y dejar ir. Así que, ¿qué contribución es tu cuerpo para ti y qué contribución eres tú para tu cuerpo? Y nuevamente, baja tus barreras, baja barreras mentales y vamos a ir a los seis meses de gestación. Uy, y verdad, independientemente de la energía que haya sido proyectada sobre ti, puedes reconocer a esa edad, a los seis meses de gestación, cuántos seres en este planeta esperaban tu llegada, cuántos seres en este planeta estaban listos para darte la bienvenida, cuántas entidades con cuerpo y sin cuerpo estaban felices por tu desarrollo y tu llegada a este planeta. Puedes recibir esa energía de ser deseado, de ser amado, de ser recibido y todo lo que has creado como tu cuerpo desde la mentira de no ser deseado, de no ser amado, de no ser recibido porque quizá alguien en tu familia, tu papá o tu mamá, quizá los dos, no pudieron recibirte de la misma manera que no se recibían a ellos y esto no tiene nada que ver contigo. Todo lo que has hecho real acerca de esto, todo lo que has hecho tuyo acerca de esto, acerca de la imposibilidad de otros para recibirse proyectada en ti, ¿lo podemos por favor destruir y descrear ahora? Gracias, acertado, equivocado, bueno, mal, puede y poco, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Todos los implantes distractores que fueron proyectados sobre ti, todo lo que hiciste tuyo que no te pertenece, todo lo que permitiste que tu cuerpo guardara para hacerlo real, para hacerlo verdadero, para entrenarte, para formar parte de esta realidad. ¿Lo podemos por favor devolver con conciencia herida a sus creadores? Dejarlo ir, destruirlo, descrearlo y disiparlo hoy de nuestro cuerpo con total facilidad. Gracias, acertado, equivocado, bueno, mal, podipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y vamos a ir a los nueve meses de gestación, a ese bebé completamente formado, listo para nacer, a ese cuerpecito listo para respirar el primer aliento de vida. Y verdad, puedes ser consciente de cuánto miedo recibiste en ese momento, cuánta angustia, cuánta preocupación, cuánta contracción que no te pertenece y que como buen sanador y buen empático y buen humanoide hiciste tuya. Estás dispuesto a reconocer que el caring que tú eres, que el afecto que tú eres por los demás, a veces te hace tomar cosas que no te pertenecen. Y sí, este es un talento y una habilidad que tenemos desde bebés. ¿Puedes reconocer cuánto miedo, cuánta angustia, cuánta preocupación, cuánta incertidumbre hiciste tuya en el momento de tu nacimiento? ¿Cuánta energía rondando ahí en el lugar en el que naciste recibiste en tu cuerpo e hiciste tuya para sanar a otros? Todo lo que esto sea lo podemos por favor devolver con conciencia herida, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear ahora? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y déjalo ir. Suéltalo, déjalo ir. Ya no lo necesitas más. ¿Qué es lo correcto de esto que no estás viendo? Puedes reconocer la potencia que ya eras desde que eras un bebé. Puedes reconocer el amor y el afecto que eras desde que eras un bebé. Puedes reconocer la amabilidad que eras desde que eras un bebé. Ahora, ¿qué tal que esa potencia, ese caring, ese afecto, esa amabilidad empiezas a hacerlo contigo? Si cuando naciste no recibiste el afecto, la amabilidad, el caring que verdaderamente estaba disponible, ¿qué tal que te lo das tú? Si durante tu desarrollo y tu crecimiento no recibiste esa amabilidad y ese afecto, ¿qué tal que te lo das tú? ¿Cómo sería tu vida si hoy empezaras a tratarte como debiste ser tratado y no como te trataron? Si empezaras a recibirte como debiste ser recibido y no como te recibieron. Si debiste ser considerado como debieron considerarte y no como lo hicieron. Y todo lo que te impida hacer saber percibir y recibir esto, todos los pretextos, justificaciones, todas las mentiras que sigues queriendo hacer tuyas, todas las historias que te sigues contando que te impidan recibirte a ti en su totalidad con amabilidad, con gozo, con consideración, con afecto, todo lo que eso sea, ¿lo podemos por favor destruir y descrear ahora? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. y vamos a recrear tu nacimiento energéticamente y entonces vas a reconocer, vas a percibir cómo sales por el canal de parto de mamá, no importa por qué en vía hayas nacido, si por cesárea o por parto vaginal, vuelve a salir por el canal de parto de tu mamá y percibe cómo todas las energías que no te pertenecen, que no son tuyas que acumulaste en tu cuerpo en el momento del parto, durante tu desarrollo, en el vientre de mamá, todo lo que no es tuyo se queda atrás. Cómo cuando sales por el canal de parto dejas atrás todo lo que no te pertenece y si empiezas a preocuparte por mamá de nuevo, ¿verdad? ¿Cómo vas a dejar en ella todas estas cosas que tú ya habías guardado en tu cuerpo? ¿Qué crees? Cuando tú las dejas se pueden disipar, y si las personas, si tu mamá lo quiere volver a crear, lo va a volver a crear. Si tu mamá lo quiere recrear, lo va a recrear. Si tu mamá lo quiere conservar, lo va a volver a crear para poderlo conservar. No depende de ti. Estarías dispuesto a destruir, descrear, revocar, recantar, renunciar, denunciar. Todos los votos, pactos, promesas, compromisos, juramentos que hayas hecho con tu mamá en esta o en cualquier encarnación, en cualquier capa, en cualquier plano, en cualquier realidad, en cualquier espacio físico o energético para sanarla, para quitarle el dolor, para hacer tuyos sus sentimientos, emociones, pensamientos, todo lo que eso sea, lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Quizá te gustaría reconocer que es una elección y que si alguien lo elige, no importa cuánto tú se lo quieras quitar, no importa cuánto lo traigas a tu cuerpo y lo pongas en tu cuerpo, no lo vas a curar, no lo vas a sanar porque nadie que no desee ser sanado va a recibir una sanación. ¿Y qué crees? Cuando alguien elige sanar, elige soltar, elige cambiar, no requiere que alguien más lo sane, lo cambie, lo arregle, simplemente lo elige y se crea. Así que todo lo que has malentendido, malidentificado y mal aplicado como ser un sanador que te mantiene creando y recreando la energía de la sanación como una carga en tu vida, como algo que no es divertido y no es nutritivo para tu cuerpo, lo podemos destruir y descrear ahora, por favor. Gracias, acerta de equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. Y vamos a pedir que se nos muestre, vamos a continuar en tu desarrollo, vas a seguir creciendo y vamos a pedirle a tu cuerpo, pídele a tu cuerpo que te muestre el momento más significativo, el momento que has hecho más real, más significativo, más verdadero en torno a tu desarrollo con tu energía sexual, con tu energía como hombre o como mujer. Ese momento que hiciste significativo, valioso, en el que aprendiste lo que sabes acerca de ser hombre o ser mujer, en el que guardaste una energía acerca de ser hombre o ser mujer, que te mantiene resistiendo y rechazando el gozo de esta encarnación. Cualquier evento que hayas hecho significativo en el que hayas elegido rechazar a los hombres, en el que hayas elegido rechazar a las mujeres, en el que hayas elegido resistirte y rechazarte a ti por tu encarnación como hombre o como mujer, en el que hayas decidido que ser mujer o ser hombre es un peligro, es un riesgo, es algo inadecuado, es algo erróneo y no importa que no lo recibas cognitivamente, vamos a ir a ese espacio energéticamente. Y todas las decisiones, juicios, conclusiones y computaciones que hiciste en ese momento, todo lo que estás creando con tu cuerpo a partir de esas decisiones, juicios, conclusiones y computaciones, todo lo que esto trae para ti, todo lo que esto deja bajo para ti, todo lo que esto hace surgir para ti, lo podemos por favor devolver con conciencia de heridas, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir, descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. todas las mentiras, las mentiras de quién, cuántas mentiras, cuántas falsas existencias, cuántas proyecciones de falsas existencias estás usando para crear el rechazo y la resistencia a ser mujer, a ser hombre, a los hombres y a las mujeres, a ser tú que estás eligiendo. Todo lo que eso sea, lo podemos por favor devolver con conciencia herida, destruir y descrear ahora. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. Vamos a pedir que se nos muestre la energía de ese momento en el que todo esto pudo cambiar y decidiste que no lo querías cambiar, que querías quedarte ahí. Ese momento en el que tu conciencia te mostró que había posibilidades diferentes, que podías crear una realidad diferente para ti y para tu cuerpo. Vamos a ir a ese momento, vamos a destruir y descrear todo donde decidiste, concluiste y computaste que esto no era posible o no estaba disponible para ti. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. Y sigue creciendo, sigue desarrollándote y vamos a llegar a este momento en tu encarnación, a este momento, a la edad que tienes hoy, al cuerpo que tienes hoy, a quien eres hoy y percibe si hay algo diferente en tu cuerpo, si hay un nuevo espacio, si percibes una posibilidad diferente y que crees, vamos por más. Vamos a centrar nuestra atención en nuestro útero. Si eres hombre, en tus órganos reproductivos, si quieres, puedes hacerlo en el útero energético que puedes tener de otras vidas en las que fuiste mujer. Si no tienes útero, lleva tu energía, lleva tu intención al espacio energético que tu útero ocupa. ¿Por qué? ¿Qué crees? Aunque algo ya no exista físicamente, energéticamente sigue estando ahí. Así que, todo donde has decidido, concluido y computado que tu útero ya no está y todo lo que te desvincule de él, ¿lo quieres destruir y descrear ahora, por favor? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Y vínculate con tu útero físico o energético vamos a ir a ese espacio y vamos a platicar con él. Pregúntale, hola, ¿cómo estás? Hace mucho que no platicas con él, ¿verdad? ¿Hace cuánto que solo te diriges a él para quejarte, para juzgarlo, para desestimarlo, para resistirlo o rechazarlo? ¿Hace cuánto que no eres gratitud por tu cuerpo, por tu útero, por tus órganos, por tus sistemas? ¿Hace cuánto que no pasas por tu cuerpo solo para decir hola, ¿cómo estás? Y saludarlo. ¿Verdad? ¿Es ahora el momento? Vamos ahí a ese espacio de tu útero y salúdalo. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué contribución puedo hacer hoy para ti? ¿Qué contribución puede ser hoy para mí? Y vamos a pedir Ok, interesante. Vas a pedirle a tu equipo de colaboración, a los ángeles, a los seres de luz, a las energías que forman parte de tu equipo de colaboración que te contribuyan a esta sanación, que contribuyan a esta energía, que con sus talentos, sus habilidades, su potencia, te muestren posibilidades de sanar, de limpiar, de cambiar cualquier condición en tu útero, en tu cuerpo, en tu energía que te impida crear una realidad más grandiosa para ti. No te preguntes cómo, solo hazlo. No lo hagas cognitivo, baja tus barreras y permite que tu equipo de colaboración se muestre para ti. Permite que te toquen, permite que te muestren con sus talentos y habilidades qué otras posibilidades están disponibles para ti. ¿Qué tal que invitas al Arcángel Rafael a tu equipo de colaboración en este momento y le pides que ponga sus manos sobre tu vientre, sobre tu útero y lo llene de energía sanadora? Lo llene de esa hermosa luz verde del Arcángel Rafael y llene tu útero de esa energía que lo sane, que lo limpie, que lo libere de cualquier energía que no le pertenece. ¿Qué tal que le ayudas a tu cuerpo en este trabajo e invitas a más energías que puedan ser una contribución en este momento? Solo si te es ligero, si no lo es, elígelo tú. Eres igualmente sanador, igualmente potente. Siempre puedes recibir la energía y la contribución de tu equipo de colaboración. Juega con esta energía que es divertido para ti. ¿Y qué otra entidad de tu equipo de colaboración puede venir y tocar tu cuerpo? Mostrarte una energía, mostrarte una posibilidad, mostrarte algo más allá de esta realidad que nunca hayas considerado posible para ti. Todo lo que lo impida lo quieres destruir y descrear ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipo, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y tu equipo de colaboración es este conjunto de seres que vienen contigo a jugar el juego de la vida. Son parte de tu equipo, no van a meter los goles por ti, pero sí te van a poner un pase para que tú seas el goleador. No van a vivir tu vida por ti, pero te pueden contribuir con energía, con posibilidades, con lo que se requiera para que tu vida sea más fácil, más divertida y más expansiva. En algunas modalidades se les llama ángeles guardianes, no requerimos ser guardados ni protegidos, que tal que solo estamos dispuestos a recibir su contribución y su colaboración. Y permítate esto, baja tus barreras y recibelo. De cuántas maneras el universo, a través de cada una de sus moléculas, encarnadas y desencarnadas, te puede contribuir en este momento para soltar, dejar ir, cambiar, cualquier cosa que te impida la total expansión y liberación y potencia de tu útero. Porque, ¿qué crees? Tu útero es la, tus genitales, tu útero, tus órganos reproductivos, son la caja de resonancia del placer de tu cuerpo. Son la caja de resonancia del gozo de tu cuerpo. Y has escuchado esto de que el dinero sigue al gozo, de que la felicidad es solo una elección, de que todo en la vida venga a ti con facilidad, gozo y gloria. ¿Qué contribución puede ser este ejercicio para ti, para que el gozo de tu cuerpo esté totalmente disponible para ti y te permitas recibirlo, encarnarlo y expandirlo con total facilidad? Todo lo que lo impida lo quieres destruir y descrear ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. Y cualquier entidad, cualquier energía que esté alojada en tu útero, que no pertenezca ahí, que ya no sea divertida para ti, puedes pedirle que se vaya. Puedes decirle gracias, te invité, te di asilo, te di un espacio, ya no te requiero más, puedes irte. Puedes irte y buscar otro espacio para ti, quizá tener tu propio cuerpo, quizá buscar otra energía para quien seas una contribución o con quien seas más afín, ya no te requiero aquí. Todas las entidades que estén alojadas en sus úteros, todas las entidades que estén creando la energía de un útero ocupado, que les impide que ese útero sea ocupado por algo más, por algo que ustedes estén eligiendo, por un cuerpecito vivo, todos los votos, factos, promesas, compromisos, juramentos que hayan hecho con estas energías. ¿Les quieren, por favor, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear ahora? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Quién eres? ¿Verdad? ¿Quiénes son? ¿Quiénes eran antes de eso, 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 antes de eso? ¿Verdad? ¿Quiénes serán en el futuro? ¿Verdad? ¿Cuál es su trabajo? ¿Y cuál era su trabajo antes de ese, antes de ese, antes de ese, antes de ese, antes de ese? ¿Verdad? ¿Cuál será su trabajo en el futuro? ¿Y qué son? ¿Qué eran antes de eso, antes de eso, antes de eso, antes de eso? ¿Verdad? ¿Qué serán en el futuro? Y hoy ya no tienen trabajo, ya no son bienvenidos aquí, pueden irse. Síganse yendo, siganse yendo, siganse yendo, siganse yendo y llévense con ustedes todo el globo, implantes, explantes, shikyus, impresiones electromagnéticas, mecánicas, físicas, cuánticas, energéticas, de cualquier tipo, las que no he mencionado pero que estén ahí, váyanse y no regresen más a este cuarto. Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y si alguno de los órganos de tu cuerpo, incluido tu útero, tiene por ahí alguna otra energía que no te pertenezca, alguna energía de juicio, de limitación, de restricción, algún demonio por ahí que ya no sea divertido para ti, podrías reconocer que si tú lo invitaste, tú lo puedes desinvitar, que si tú lo elegiste, puedes volver a elegir. Puedes sacarlo, puedes cambiarlo y puedes elegir algo diferente para ti. Todos los votos, pactos, promesas, compromisos, trabajos que les hayas asignado a estas energías. ¿Les quieres, por favor, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear ahora? Gracias, acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. ¿Verdad? ¿Estarías dispuesta a despedir a cualquier energía que esté en tu útero? Que ya no sea divertida para ti, que ya no te pertenezca, que ya no pertenezca a este espacio y que hoy puedas dejar ir con facilidad. Todos los que ustedes sean, todos los que ustedes son, ¿Verdad? 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 and beyonds. And take with you your luggage, your magnetic imprinting, all the globe and globe, all the CQ, implants and explants, go back to from whence you came and never return to us, this body is this reality ever again for all eternity. Right and wrong, good and bad, but unpopped on nine shorts, boys and beyonds. Perciban si hay más espacio o menos espacio en sus cuerpos. No hay respuesta correcta, no hay respuesta equivocada, solo perciban si hay alguna diferencia. Y ahora vayan a su útero y enciéndanlo. Físico o energético, enciéndanlo. Enciendan la energía de sus genitales, enciendan la energía de su útero, enciendan la energía de la caja de resonancia del placer de su cuerpo. Cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete. Y percibe qué te impide que tu útero se encienda con facilidad. Que el fuego de tu cuerpo, que el dragón de tu cuerpo se encienda. Todos los jails que estás usando para crear la dominación de la maldad, la mediocridad y la corrupción al cuadrado, como el mantener en su lugar cualquier barrera, cualquier energía, cualquier punto de vista que mantiene a tu cuerpo apagado o que te impide encender la llama de tu cuerpo con total facilidad. ¿Lo podemos, por favor, devolver con conciencia de herida, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear ahora? Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Que energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia, misterios y posibilidades pueden ser tu cuerpo y tú para ser la energía gozadora, encendida, expansiva que verdaderamente eres. Con total facilidad, gozo y gloria por toda la eternidad. Todo lo que lo impida lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Y vamos a preguntar por toda la energía acumulada en nuestro útero que no nos pertenece. Todo lo que le pertenece a las ancestras y a los ancestros de este cuerpo. Todo lo que le pertenece a la línea genética de estos cuerpos. Todo lo que le pertenece a las entidades que estuvieron en estos cuerpos. Todo lo que le pertenece a esta realidad que no forma parte de nuestro cuerpo. Todo lo que viene en la cadena genética de este cuerpo que no nos pertenece. Vamos a pedir que se muestre. Y todo lo que hemos hecho para mantener esto en su sitio, todo lo que nos impide soltarlo, dejarlo ir, dejar de ser el efecto de todo esto y empezar a crear un cuerpo que verdaderamente funcione para nosotros. Lo destruimos y descreamos. Ahora, por favor. Gracias. Acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueves, cortos, chicos y más allá. Empieza a jalar energía del universo. Vamos a preguntarle a todas las moléculas del universo dispuestas a hacer una contribución, ¿qué energía se requiere para dejar ir esto? Quizá algunas requieran gratitud, quizá otras requieran reconocimiento, quizá otras requieran amabilidad. no lo hagas cognitivo, solo pregunta por la energía que se requiere para disipar esto de tu cuerpo con total facilidad y jala energía de arriba, de abajo, de atrás, de adelante, todo alrededor tuyo y diréjela hacia tu cuerpo, hacia tu útero, a través de tu útero, a través de tu cuerpo y de regreso al universo en todas direcciones. Arriba, abajo, atrás, adelante, todo alrededor tuyo. Recibela hacia tu cuerpo, hacia tu útero, a través de tu útero, a través de tu cuerpo y de regreso al universo y permite que todo lo que hay ahí que no te pertenece se disipe con facilidad. Con la energía se lave, se limpie, se arregle, se sane, se vaya de ti. Permite que todo cambie, que todo se vaya y hay todos los votos, pactos, promesas, compromisos, juramentos, pactos de unión, pactos de sangre, lealtades familiares, herencias familiares que hayas elegido a ser tuyas, que te mantienen creando y recreando la limitación, el dolor, la enfermedad, el padecimiento de tu útero, de tu cuerpo, de tu sistema reproductor, de tus genitales, todo lo que eso sea, lo podemos, por favor, revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear. Gracias a hacerte equivocado, bueno, malo, podicocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Y permite que la energía del universo disipe esto que hay ahí con total facilidad. Cualquier cosa que no te pertenezca, cualquier energía que no sea tuya, adiós, 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 ya no la requieres más. Y ahora, te voy a invitar a lo siguiente. Haz que de tu útero salgan filamentos energéticos, como tentaculitos, filamentos, hilitos de energía que bajen por tu útero, por tus piernas, por tus rodillas, por tus pantorrillas, por tus talones, por la planta de tus pies y entren en la tierra. Y percibe como esos filamentos energéticos que entran en la tierra van recorriendo cada una de sus capas hasta llegar al centro de la tierra. Enraízate, enraiza tu cuerpo, vincula tu cuerpo energéticamente con estos filamentos energéticos, con la tierra, con el planeta, con el centro mismo de la tierra. Y recibe la energía de la tierra en todo tu cuerpo. Sube la energía de la tierra por esos filamentos energéticos, por cada una de las capas de la tierra, entrando por tus pies, subiendo por tus piernas, llegando hasta tu útero y de tu útero concentra ahí la energía en tu útero y vuelve a hacer filamentos energéticos de tu útero hacia arriba. filamentos que suben por tu pecho, tu espalda, tus brazos que llegan a las puntitas de los dedos de tus manos, suben por tu cuello, tu rostro y salen por la coronilla de tu cabeza y llegan hasta el universo y se vinculan con todo el universo. Y a través de esos filamentos energéticos recibe energía de todo el universo y llévala por cada capa del universo hasta la coronilla de tu cabeza, bájala por tu rostro, tu pecho, tu espalda hasta llegar a tu útero y concentra en tu útero toda la energía del universo, toda la energía del planeta, toda la nutrición, todo el apapacho, todo, toda la potencia que está disponible para ti, llena tu útero de esta energía, llénalo más, recibe más, recibe más, recibe más y ahora préndelo. Cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete, cuerpo, préndete. Y verdad, ¿hay alguna diferencia en la energía de tu cuerpo? Y si tu cuerpo ya se prendió, si tu útero empezó a vibrar, si la energía se está moviendo, expándelo. Lleva esta energía de tu útero, de tu vientre por todo tu cuerpo. Expándela hacia arriba y hacia abajo por todo tu cuerpo hasta que cada molécula de tu cuerpo esté vibrando en esta energía. Expándelo más, expándelo más, expándelo más, expándelo más. Y ahora expándelo fuera de tu cuerpo. Expande esta energía, recibelo. Nada de a punto del orgasmo, recibelo. ¿Cuántos orgasmos podemos recibir en este ejercicio? Expande esta energía más allá de tu cuerpo, por toda la habitación en la que te encuentras. Expándelo más allá por todo el edificio en el que estás. Expándelo más allá por toda la ciudad, por todo el estado, por todo el país. Y ve más allá y expándelo por todo el continente, por todo el planeta y más allá y más allá del planeta, por todo el sistema solar, por toda la galaxia y por todo el universo. Y así como todo el universo se expande dinámicamente, expándete con él. Así como el universo se hace más grande y más potente, más expansivo y con más posibilidades, cada 10 segundos conviértete en él. ¿Qué tomaría para que reconozcas en tu útero en tu vientre la potencia del universo? La potencia creadora, generativa, expansiva, próspera, infinita, imparable, incontrolable del universo. ¿Qué energía, espacio, conciencia, elección, milagros, magia, misterios y posibilidades puedan ser tu cuerpo y tú para ser la encarnación dinámica de esta energía potente imparable, abundante, próspera, incontrolable? Que verdaderamente eres con total facilidad, gozo y gloria por toda la eternidad. Todo lo que te impida hacer saber, percibir, recibir y encarnar esto dinámicamente en cada molécula de tu cuerpo. Lo destruimos y descreamos ahora, por favor. Gracias, acertado, equivocado, bueno, maluco, dipocto, los nueve, cortos, chicos y más allá. Y como regalito final, pídele al universo, universo, me regalas un orgasmo por favor. Universo, me regalas más orgasmos por favor. Universo, me muestras el gozo en cada molécula de mi cuerpo y recibe más, recibe más, recibe más, recibe más, recibe más. Baja más tus barreras y recibe más. Baja más tus barreras y goza más. Baja más tus barreras y reconoce cuántas mentiras has hecho reales para no ser tú, para no ser tu potencia, para no ser esta energía incontrolable, potente, gozadora, expansiva, generativa, nutritiva, creadora que verdaderamente eres. Todo lo que has hecho para fingir que eres menos que eso, que eres pequeño, patético, limitado, pequeña, patética, menor que toda esa potencia, ¿lo podemos por favor devolver con conciencia herida? Revocar, recantar, renunciar, denunciar, destruir y descrear ahora. Gracias a hacerte equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. Y en diez, chicas, chicos, vamos a encender aún más la energía de nuestro cuerpo, acústico, la energía de la onda acústica que verdaderamente somos cuando estamos siendo toda la potencia que realmente somos. En diez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, 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 acertado, equivocado, bueno, malo, podipoc, todos los nueve, cortos, chicos y más allá. ¿Y qué más es posible y cómo puede mejorar esto? Chicos, chicas, recuerden que no tienen que regresar. Si esta energía es la energía que tú eres, ¿qué tomaría para que nunca más te contraigas, te comprimas, regreses a un espacio que no eres tú? Si te mantienes expandido en esta potencia, en esta energía, ¿qué más es realmente posible para ti que nunca antes has considerado posible? Que si permitieras las posibilidades, actualizaría una realidad completamente diferente para ti, con total facilidad, gozo y gloria. Y desde esta energía de tu útero encendido, de tu vientre encendido, de tus genitales encendidos, también como hombre, pregúntate, ¿qué sabes tú de ser la atracción, irresistible, la energía magnética irresistible, para todo esto que eliges para ti? ¿Qué sabes tú de ser absolutamente irresistible, encantadora, encantador, magnéticamente irresistible, para todo lo que tú eliges para ti? ¿Qué tal que cuando quieres algo para ti, enciendes tu energía sexual, enciendes tu útero y lo jalas desde ahí? Y lo recibes desde ahí, lo expandes por todo tu cuerpo, lo expandes por todo el universo, y jalas con tu vagina, con tu útero, con la energía que está ahí disponible para ti. Todo lo que lo impida, acertado, equivocado, bueno, malo, podifocto, los nueves, cortos, chicos y más allá. Gracias, chicos y chicas. Les adoro, me encantó, muchas gracias por compartir este espacio conmigo, y nos vemos pronto en algún otro lugar del mundo, en alguna otra creación. Gracias, gracias, ay, no los encuentro. Gracias, chicos, chicas, les voy a quitar el mute, para que nos digamos adiós. Gracias. Gracias, gracias. Gracias, Gracias, Dani. Gracias, Dani. Gracias, gracias. Gracias.